Cuando tenía 16 años, mi mundo cambió. Yo era a punto de ser senior en la preparatoria o en high school. Y ahí es cuando me dice, Marina, ¿tienes diabetes tipo 1? Esto es lo que vas a tener que empezar a hacer. Ahí es cuando empezamos a reeducarnos de qué es esto. Pero también es cuando aprendo que hay muchas ideas preconcibidas, especialmente en el latino, y cómo enfrentas esas. Y gracias a Dios vengo de una familia donde valoran la educación sobre todo y ante todo. Y tuve la dicha después de ir a la Universidad de Boston a estudiar. Entonces, parte también le agradezco a mis padres porque me dijeron, Marina, sí, tienes diabetes, pero la diabetes no te va a limitar. La diabetes no eres tú, es otra de tus cosas. Como siempre digo yo, la diabetes significa que mi páncreas está un poco flojo, no funciona como debería, pero ya hago lo que yo puedo. O sea, no me define la diabetes. Es parte de quien soy y por eso la tengo que abrazar y la tengo que apapachar porque la diabetes no puede ser mi enemigo. Tiene que ser mi amigo. Y esto lo he aprendido a través de los años y a través de topes de la pared. De decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pero yo creo que mucho de esta perspectiva de mi vida se la veo a mis padres que me dijeron, bueno, tienes diabetes. Y, pa'lante, mi hijita, pa'lante. Y que me dejaran ir miles de millas a la Universidad de Boston, para ellos significó mucho sacrificio. Pero fue ahí donde viví, aprendí a vivir, como una persona normal, como cualquier otra persona, pero sí, con un páncreas un poco más flojo. Entonces, ahí fue verdaderamente cuando aprendí cómo actúa mi glucosa cuando estoy en fiestas, cuando estoy estudiando, cuando estoy estresada. ¿Qué hago yo como adulta? Ya nadie me va a cuidar a mí. Mi mamá ya no está allá. Mi papá ya no está acá. Ahora sí, estoy un poco sola en el mundo. Pero de eso se trata también ser papá. Y yo analizo mucho y agarro estas filosofías de vida al ser papá. Que tu meta siendo papá es enseñarle a tus hijos cómo comer, qué comer, que tengan esa buena relación, que el momento que vayan a una fiesta, que se vayan a la universidad, digan, qué rico, qué delicioso, estas frutas, estos vegetales, esta una galleta. Y que no digan, no me están viendo mis papás. Pues déjame, agarró, 80 galletas, 100. Entonces, le estás enseñando muchas cosas y la alimentación, así como todo, es una enseñanza.